¿Qué tal gente? Sean bienvenidos una vez más al canal. Y como pudieron ver al inicio, este fue uno de los primeros dibujos que hice cuando empecé a tomar en serio este mundo del arte. Si yo en este momento pudiera retroceder el tiempo al año 2017, con el resultado final de este dibujo en mis manos, y se lo enseñara a mi yo del pasado, estoy seguro que no lo podría creer. Pero, en realidad sí. Porque como les mencioné hace un momento, ese dibujo de I fue el punto clave en el que me dije a mi mismo que esto iba en serio. En ese momento ni se me pasaba por la cabeza el hecho de crear un canal en YouTube. En ese momento estaba estudiando administración. Y en ese momento no tenía el apoyo de las personas más cercanas a mí. Y no estoy cuestionando el hecho de que no lo hicieran. Porque vivir de algo que te apasiona, no siempre suena bien para el resto de las personas. Tal vez tú, que estás viendo este video, estás pasando por algo similar. Bueno, déjame decirte que en esta vida tienes que hacer las cosas que te produzcan felicidad. Confía en tus habilidades. Confía en tu determinación. Y no importa si tienes 9, 15, 20 o la edad que tengas. Aún estás a tiempo de hacer las cosas que te gustan. Recuerden que son pocas las personas que se levantan todos los días con una sonrisa en la boca sabiendo que tienen que ir a trabajar. Así que gente, aquí les dejo con este pequeño mensaje y ahora sí, seguimos con el dibujo. En estos últimos meses se han unido muchas personas al canal. Así que les doy la bienvenida y para celebrar eso, el video de la galería de suscriptores la estaremos realizando el día sábado. Así que tienen tiempo hasta este jueves para poder enviarme su dibujo y yo poder editarlo. Si conoces a alguien que ame dibujar y le gustaría que su dibujo salga en un video de YouTube, pásale este video y en la descripción estará encontrando mi correo para que puedan enviarme sus trabajos. Así que en este momento confírmame en la caja de comentarios si vas a participar en el video de la galería. Gente, posiblemente hasta el momento este sea el mejor dibujo realista del canal. Y a la vez recuerden que este no es un campo que domine muy bien, pero el apoyo que me están dando me motiva para seguir trayendo este tipo de contenido. Así que si estás disfrutando de este video no olvides dejar tu suculento blanco. La ropa que lleva IT en el cuello la hice muy diferente al de la imagen original, pero eso lo verán en un momento. Por ahora quiero decirles que se vienen videos muy buenos, así que activa la campanita para que estés al tanto de los próximos videos que vendrán. Como sabrán este dibujo lo hice a base de capas y si no sabes cómo se hace eso, en este momento estará apareciendo una tarjeta para que apenas termine el video vayas y aprendas esta técnica. Gente, quiero recomendarles el canal de mi amigo Michel Drou que acaba de empezar hace poco en YouTube. Tiene dibujos muy buenos y pienso que merece un gran apoyo. Así que cuando vayan a su canal, díganle que vienen por parte mía, para que no se olvide de nosotros cuando sea famoso. En el video anterior hubieron muchos comentarios de personajes que les gustaría que dibujara en próximos videos, así que los tengo muy presentes. Quiero agradecerles a esas personas que comentaron y decirles que pronto estarán reflejados sus comentarios en videos. Gente, hay una razón por la que últimamente he estado practicando el realismo y es que posiblemente haga una nueva sección en el canal que se les gustará mucho. Y es algo que no lo he visto por lo menos hasta ahora en YouTube, así que estén pendientes. Como les dije hace un momento, la ropa que lleva It bajo el cuello es totalmente diferente a lo habitual. Y ya se imaginarán por qué dejé el cabello para el final. Amigos míos, casi llega el momento de despedirnos, pero ahora unas tomas del resultado final. Aquí les dejo ambos dibujos para que puedan ver la diferencia y me digan cuál fue el que más les gustó. Nos vemos en el próximo.